Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Long Can. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Comenzamos Deportes Más Que Fútbol ubicados aquí en el Parque Araucano a través de Vive para compartir con tal vez uno de los deportistas que ha tenido este año, que pasó el 2014 e inicio 2015, un ascenso meteórico. No solamente en su deporte sino que en el cariño de la gente. Y luego me he invitado junto a su papá, que también uno nunca deja de ser deportista, ¿no? Alan Yarri, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias Jorge. Este es el papá de este señor que se llama Nico Yarri, que ha estado varias veces acá, que está relajado, tranquilo, ¿no? Como el papá. No, no, estoy muy nervioso, muy nervioso. Las manos. Uno deja de ser deportista, ¿no Alan? Yo creo que no. Yo creo que en la cabeza, en el espíritu, uno no deja. El cuerpo es el que hay que como que tratar de agarrarlo y que lo siga uno, porque ya no responde como respondía antes, pero en el espíritu, en la visión, en los valores del deporte, yo creo que uno siempre lo tiene presente. Oye Nico, a mí me pasó algo, fui a ver la Copa Davis al estadio palestino, me pareció una sensación, aunque te conozco de niño y chiquitito, que la gente se fue a ver a ti, no porque jugara mejor o peor que Lama o que Garín, sino que no te conocían. La gente a Lama lo conocían, a Garín lo conocían, pero a ti no te conocían. Sí, puede ser, no lo había pensado así. No lo había pensado, pero es cierto, yo de verdad, mucha gente me decía, oye, vamos a ver cómo es el yarrigo. Dicen que grandote, dicen que flaco, dicen que se parece papá, yo dije que mala suerte, pero no es así. Sentiste algo de, tú dijiste, te habías preparado para la presión, ¿qué significaba eso? Sí, ya veníamos, o sea, desde dos semanas antes, ya tratando como de conversar de las situaciones que me gustaría, de todo lo que se me va a presentar, y me traté como, o sea, traté de hablarlo, de sacar todas las dudas que tenía, de tratar de que me contestaran eso, y como de mentalizarme de que voy a estar, voy a estar nervioso. Y que voy a estar en la vista de todo, todo el mundo va a estar viendo. Sí, o sea, ya cuando estamos entrenando, ya me trataba de imaginar todo el estadio lleno, todo gritando. En Australia, cuando fuimos este año, o sea, me tocó una de las canchas de afuera, pero había varios chilenos, y ahí me gritaban por primera del CHI, pelos de punta y todo eso, entonces me traté de usar esa imagen que tenía, pero ampliarla por mucho. Bueno, ustedes pueden comentar en el hashtag de mqf-nico-yarri. Alan, bueno, con Alan jugamos juntos voleón muchos años, ¿cómo es tener un hijo que se proyecta como una de las grandes figuras del tenis chileno, y que se puede proyectar como una de las grandes figuras del tenis mundial? ¿Cómo se hace como papá? Son dos preguntas que creo, pelado se puede, con la confianza que nos tiene, le he dicho pelado toda la vida. No me decís chacón. No, chacón no tiene. Son dos preguntas. El primero, ¿qué se siente? Y la segunda, ¿cómo se hace? La verdad que en el primero, ¿cómo se siente? Se siente muy bonito, se siente con grandes momentos de felicidad, pero también se siente como, y puede sonar un poco agrandado, se siente como normal. Normal. ¿Y por qué normal? Porque para mucha gente tú lo dijiste, quizás el Nico vamos a verlo en Copa David porque no lo conocemos, y bueno, nosotros venimos siguiendo esto de Nico, obviamente desde, no desde que nació, pero desde hace años ya, y por tanto, si uno mira para atrás la trazabilidad de Nico, abre posibilidades, y uno tenía en este abanico de posibilidades de un Nico desde un universitario, como un chico normal, hasta un número uno del mundo, y claro, todos con distintas probabilidades, y probablemente hoy día el número uno del mundo existe, pero una mínima probabilidad, pero cada vez aparecen con más certeza alguna. Entonces cuando Nico me decían, ¿qué se siente que jugó Copa David? y todo, sí, feliz, ¿cachai? Pero era una cosa que yo sabía que iba a suceder tarde o temprano, a los 16, a los 18, a los 25. Sí, es que iba por este camino. Sí, es que seguía el camino. Entonces, yo diría que no hay sorpresa, hay alegría, pero hay certeza también de que si Nico sigue haciendo las cosas como las viene haciendo, con el equipo que tiene, con la contención que tiene, y con el esfuerzo que le pone él, y el talento, esto va a seguir por una buena línea. Nico, yo escuché a gente que sabe tenis, hacían un paralelo. Lama un poco tiene cosas de Fernando González con su derecho, que le pega muy fuerte, Garín, la lucha de Masú, dijeron, el Nico un poco el chino río, sin pararse a hacer nada, son distintos. El chino era distinto. Un tipo que practicaba un tenis que no sé si alguien más lo jugara, y el tuyo también es muy distinto, sobre todo para los chilenos. Servicio, buen juego de red. ¿Cómo lo percibes tú eso? O sea, yo tengo más o menos claro lo que tengo que hacer, y cada vez, o sea, confío mucho en Martín y en Wallim y todos los entrenadores. Y, o sea, por ahora queda mucho entrenamiento y falta mucho para la formación de mi estilo de juego. O sea, por eso todos los días estamos trabajando algo diferente, y de a poquitito como moldeándome, para que ya a los 24 años ya sepa exactamente lo que tengo que hacer, y ahí no parar, y solo trabajar eso, y físico, y poner más fuerte. Pero ahora estoy tranquilo y haciendo las cosas bien. Para cada día es más difícil, o sea, hoy si uno ve los 100 primeros, las diferencias son mínimas, los 150, los 200, las diferencias son mínimas. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, está bien, hay cuatro que son distintos, hay Djokovic, Mara, Federer y Nadal, pero, bueno, podríamos agregar algunos más, pero los demás es muy complicado, ¿no? Sí, o sea, ahora nos estamos empezando a meter de a poquitito, hay varios, son varios chicos que ya estamos más o menos, o sea, como en el borde de que faltan un par de experiencias más y podemos dar el paso. Y, nada, o sea, hay que esperarnos, o sea, ya ahí está Kirgios, que es australiano, que ya fue el primero que se metió, que yo creo que juega igual que todos nosotros, pero él tiene una cabeza de creerse el cuento mucho más que todos. ¿Cómo se trabaja en la cabeza? Porque hay muchos que dicen, para llegar a alto nivel, lo tenístico se va equiparando, pero la cabeza. No, sí, por eso, o sea, yo creo desde el 250, 300 hasta el 50, ya es todo diferenciado, solo es cabeza, solo es momento crítico, seguir haciendo lo que tenís que hacer, no apurarte, no cambiar, confiar en uno, que son todo eso que en el momento donde las papas queman, ahí cambiáis todo, querís ganarlo antes, no seguir haciendo lo que tenís que hacer, eso es acostumbrarse. ¿Sacó algo de ti, Nico, en lo deportivo? Aunque tú jugabas un deporte colectivo, como el voleón. Bueno, obviamente el físico, es obvio, que se aprecia y eso le permite lo que tú decías, que en el saque tiene otro tenis, es otro saque. Por ahí salía la otra vez en un diario que Nico tenía el saque más letal del circuito, claro, son estadísticas... Como porcentaje. Como porcentaje, son estadísticas muy chiquititas, con un campeonato en altura que Nico la reventó, pero son indicios además, por si tiene 19 años. Yo no sé si sacó muchas cosas mías. Porque él era caliente para jugar. Tú era caliente para jugar. Yo era caliente, pero esa calentura no sé cómo se transmitía de más grande, obviamente, de chico, en una energía positiva que terminaba haciendo cosas medio extraordinarias, en ese sentido de punto de vista del punto, de la pelota que uno sacaba. Pero Nico es mucho más tranquilo, Nico es mucho más frío. Yo le decía cuando entró a Copa Davis, que tenía la cámara acá al frente, ese parecía Robocop. Y de hecho actuó los dos primeros sets como Robocop, que no sé si se acuerdan. Impresionante. Pero fue impresionante. Y el Robocop, un mini momento en el tercero que... Y bueno, ese es el tenis. En el Bollion no era así. El Bollion tenía llamada a los amigos para un charchazo, déjate pabear y agarrar y bueno, acá estáis solos, es otro deporte. Entonces, yo no creo que son como muchas cosas mías, son mucho mejores las que tiene él. Estaba hablando con los Yarris, con el Nico y con el Alan Yarris aquí en Deportes y Marques Fútbol y junto a Motorola y su nuevo smartphone Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, Alan, especialmente para ti, no para el Nico, va a ser un asadito, una entrañita, un lomo vetado. Eso. Hornos Lonquén. Eso. Están ubicados en Caletera, Médicos de Espucio Sur, medio hambre. 911. Y la Universidad Santo Tomás Sin Límites para Soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para Profesionales Sin Límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook, Twitter o en nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás, acreditada. Tú puedes. Universidad Santo Tomás, acreditada. Universidad Santo Tomás, acreditada. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo de Espucio Sur, 911, por la Caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Oye, Nico, de las cosas que yo escuché, yo la verdad fui a Copa de la Cisterna, pero escuché harto, porque uno escucha, uno ya no está ni para gritar nada. Dijeron, se lo van a pelear en el circuito para que juegue dobles. ¿Me lo dijo alguien que sabe mucho técnico? Sí, igual ya ahora, da poquitito. O sea, el doble me encanta. Yo creo que hay veces que me enojo más perdiendo el doble que el single. O sea, me gusta, es como más rápido. Y o sea, siempre me fue bien porque me concentraba más en cosas chicas y en compañeros. Entonces, no tanto en lo mío. O sea, cuando chico me fue bien en junior. Y sí, y ahora, o sea, hay varios como doblistas que me han preguntado, o sea, que me preguntan para jugar. Y yo, o sea, como no me importa tanto, o sea, no le digo que sí para no comprometerme, porque igual es difícil jugar contra un doblista. Te va mal o tenés un mal día y le fregáis su... Es lo que hace, pues yo, por ejemplo, yo tengo el single que, o sea, sí. ¿Te vas a dedicar al single? No, o sea, no te dedicas a nada. O sea, el doble igual suma, suma mucho. O sea, a mí me encantaría estar arriba en los dos. O sea, yo, o sea, jugar todo. Y nada, o sea, estamos haciendo eso y es duro jugar con un doblista. Oye, la gente también dice, te mira y dice, uy, aquí está el nuevo del Potro Sudamericano. Te lo han dicho también, ¿no? Sí, sí, también el circuito. Y hay algo que copies del Potro, pero antes recuerden el hashtag DMQF-NikoYarri. No, igual, o sea, ahora que estoy, o sea, como que estoy ya más involucrado, que me ha estado yendo bien, que ahora estoy empezando a ver como el circuito en Sydney, en el ATP, lo lo pude ver. Y ahí la derecha la estamos tratando de imitar en una parte del movimiento para no desarmarme tanto. Pero uno saca pequeñas cosas de cada uno. Ahora, servicio es fundamental. Alguien que también sabe mucho me dice, si el Nico con ese servicio lo mantiene siempre, mantiene su servicio, es muy difícil que le ganen. O al menos van a ser partidos muy apretados. Sí, o sea, el servicio ya si podéis mantener tu saque, si ya tenéis la confianza de que ya vais a mantener tu saque, vais a jugar mucho más relajado el servicio, o sea, recibiendo. Y el otro siente esa presión de que tiene que mantener su saque y de que tiene que hacer algo importante para mantener el suyo. Seguro. O sea, entonces, hay que, no sé, todavía me queda mucho por mejorarlo, tengo que saber usarlo más, los momentos claves, ver qué es lo que hago con cada servicio y... Oye, ¿qué tal, qué tal, porque a Nico y a tú lo conocemos mucho, ¿qué tal el Chino Ríos como parte del cuerpo técnico? O sea, a mí, esta es la primera vez que estuve con él, pero, o sea, conmigo se portó perfecto, o sea, la gracia de tener a Nico y al Chino en los dos, cada uno se pone en una esquina y te van diciendo tips diferentes, Nico es mucho más activo y el Chino de repente te dirá unos tips, y por qué no hiciste esto, y por qué no hiciste lo otro, pero tú ahí cachando de que, o sea, son caracteres diferentes, pero yo lo pasé muy bien con los dos. Alan, creo que alguna vez, cruzamos esas palabras, igual tiene 19 años, ya, 18, 17, como que se fue de la casa, ¿no? Y lo ves muy poco. Sí, el guatón se fue de la casa físicamente desde temprano, en el fondo, ya a los 15 años viajó por primera vez una gira cosat, cuatro semanas solo, pero literalmente solo, cuando me preguntan, no, 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 solo, solo, porque hoy día podría viajar solo, pero ya además todos los conocen, es otro tipo. No, allá está hablando de circuitos muy básicos, en países partiendo que no son quizás tan seguros, y estuvo cuatro semanas y se peinó, y se movió un avión, y se movió un bus, y se apegó, José creo que se llamaba, el coach venezolano que andaba con un grupo de chicos y se pegó, y oye Alan, estoy acá con tu hijo, no te preocupes, chico, que yo te lo cuido. Perdón, perdón, ¿ahí es donde uno se da cuenta si tiene la fortaleza como para dedicarse al tenis profesional? Uf, o sea, es mucho más, eso, ahí empezaba. O a lo menos un factor, a lo menos el factor de poder estar fuera de casa y que no te importe. Sí, o sea, es algo grande, pero todavía queda, después, ahí no estaba dedicado, después queda la presión de estar dedicado, y que esto es lo tuyo, y que te puede ir mal, y que tenés que hacer todo lo posible, y muchas cosas. ¿Y la mamá, Cecilia, qué dice? Yo diría que... Afortunadamente, ustedes tienen, digo, afortunadamente, tienen cuatro hijos más, ayuda a equilibrar, ¿no? Sí, y nosotros, nunca el tema del apego físico ha sido un tema, o sea, Nicolás, si algún minuto hubiera sido alguna opción irse a estuviera fuera, feliz, hoy día yo tengo una chica que es Belén, que tiene 17, que está en tercero, juega hockey, si apareció una oportunidad de una beca, o Sofía, que es la que está en primero, beca a Estados Unidos por hockey, pero yo lo aplaudo, en el fondo, y se va cuatro años, hockey césped, y yo lo aplaudo, no tenemos apego, el apego que más me cuesta con Nico, diría que es la despegada sentimental, emocional, no la física, y esa es brutal, porque Nico está creciendo, y tiene 19 años, y uno trata de acordarse cuando uno tiene 19 años, y cuál es la relación con la familia, y cambia, y esa, y esa es la que más afecta. ¿Cómo se llama tu hermano el de 12? Diego. Me dijeron que era, la típica, no, es mejor que el Nico, no, me dijeron que es bueno para el tenio, ¿no? Le gusta, le gusta mucho más de lo que a mí me gusta hace ahora, y va fanático. ¿Y va a ser del bote, no? Va a ser largo, va a ser largo, sí, claro, va para allá, va lo mismo, sí. O sea, dos Yari doblista. Claro, es el sueño del Tata. Es el sueño del Tata Jaime, claro. Ah, el sueño del Tata Jaime. Yari y Yari en Roland Garros. Qué bueno. No, en Wimbledon. Wimbledon, obviamente, en Pasto. ¿Tú no tenías en Pasto? No, 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 Yari y Yari en la Davis, ese es su sueño. Ah, qué lindo. Oh, ahí llora toda la familia de Yari y Fillon, ¿no? Claro, todos llorando, todos los con los pelos parados. Oye, Pasto, Wimbledon. Sueño. Sí, el más grande. ¿El más grande? Sí. Porque tú fuiste con tu abuelo. Yo creo que también tiene que ver mucho eso de que fui con mi abuelo. Fuiste con él, me contaste, ¿no? El 2005, 2006, 10 y 11 años. Y ahora tiene la posibilidad, no digo ahora, ya, pero existe cada vez avanzando más. Sí, o sea, yo creo que ya estoy adentro de jugarlo, ya lo voy a jugar, sí. Y la cosa es estar bien físicamente para jugarlo, también. ¿Cuántas horas al día estás entrenando, Nico? Ahora no, ahora este año he estado viajando todo el... O sea, yo creo que esto... Este es el tiempo de Copa Divi acá, después el Challenger Santiago, y estos días han sido la cantidad más seguida que he estado en Santiago. Y he estado solo viajando, entonces, pero normalmente serían dos... Una de físico y tres, cuatro tenis. O sea, Jarry es para rato. Un tenista, un posible tenista, dos coquistas céspedes y me falta una quinta. El chiquitito, Seba, ese va a ser un animal. Ese me va a matar cuando sea más grande y vea este video, pero ese va a ser un animal, va más para ser fiesta, alternativo. Sí, sí, ese va a ser skateboard radical, no sé, una cosa... O sea, puede ser cualquier cosa. Sí, sí tiene la habilidad de este animal cuando es chico. Es súper, súper hábil para las distintas cosas que hace. Así que puede salir algo ahí. Para cerrar, Nico, ¿cuál es tu sueño deportivo? Tener carrera larga, una carrera larga, que no me pase nada grande, o sea, físicamente, de que me... Y... O sea, no sé... ¿Pasarlo bien cuando alteré? Sí, o sea, eso es lo principal. ¿Seguir en la Davis? Que no... Sí, seguir representando a Chile en la mayor cantidad de eventos posible. Y que sea larga y que ojalá esté, este harto tiempo... O sea, primero que me meta al top 100, si es que se puede, y mantenerme ahí. Bueno, lo más lindo, no lo había escuchado, Jarry, Jarry en Copa de Davis, está bueno. Está bonito, ¿eh? Estaría bonito eso. Y claro, puede ser, porque cuando tu hermano tenga 20, tú vas a tener 27. ¿Cuántos tenemos? Son 7 años de diferencia. Perfecto. Se puede dar. Nico, pelado. Guatón. Placer, gracias por la invitación. Guatón también, muchachos. Guatón. Guatón, pelado. Guatón y pelado. Un agrado. Aquí está la nueva gran figura del tenis chino, son muchos más, pero tenemos querido representarlo. Y la evidencia de un papá. Esta es la verdad de cómo vive una familia cuando un deportista o un hijo llega al alto rendimiento. Motorola y su nuevo smartphone Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos son Lonquén, para quinchos, parrillas, para asado, para todo lo que quieras. Y está ubicado en Caletera Américo de Puso Sur 911. Y la Universidad Santo Tomás, que nos acompaña siempre en este programa, Sin Límites para Soñar, posgrado de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook, Twitter o en nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. La próxima semana, ojalá tengamos invitados de este nivel como es que hemos tenido hoy día. Recuerden, dentro de un tiempo, Yari, Yari en Copa Day. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo Un rico pastel de choclo Con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar Aprovechalo, hazlo ya Disfrútalo en tu casa Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por La Caletera En la comuna de La Cisterna El teléfono para que llames 977-58-338 Y la página web es www.hornoslonquén.cl Con nuestro apoyo Tú puedes mover el mundo Santo Tomás Tú puedes Vive Con el auspicio de Motorola Con su nuevo Moto E Calidad duradera Precio para todos Los mejores hornos Quinchos y parrillas para asadas En Hornos Lonquén Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás Para profesionales sin límites Presentado Deportes Más que fútbol